incluso en España, al periódico El País de España le dio una entrevista y a Tres Causales, apoyó a Tres Causales y resulta que ahora Luis está hablando de, por cierto Luis viene domingo que tiene un consejo de gobierno aquí en San Francisco hemos sido invitados ahí y entonces le han caído los palitos a Luis por ese cambio de posición los políticos dominicanos, yo no me hice ilusiones y lo tengo que decir con toda sinceridad de que esas tres causales pudieran aprobarse en este país por el peso que juegan las iglesias y las ideas conservadoras en este país yo nunca me hice ilusiones porque esto es una sociedad sumamente atrasada sumamente atrasada que les teme a las iglesias hasta tal punto que una aberración como el concordato firmado por el Papa de Hitler que era Pío XII y Trujillo el dictador que le da privilegios irritantes a la iglesia católica por encima de la demás iglesia no se ha atrevido ningún político de los que han gobernado este país que hablan de que de progresista, hablan de liberalismo una cosa zurda y no se han atrevido les temen como el diablo a la cruz a tener confrontación con la iglesia sin embargo yo no sé por qué se temó porque aquí hay muchos que la iglesia lo injurió y lo vapuleó y ganaron Minuta Bares que apoyó posiciones que la iglesia no estaba de acuerdo de acuerdo y el propio Juan Comprés aquí ganaron su diputación la iglesia puso 37 nombres que llamó a votar en contra de ellos y ellos ganaron todos ganaron aún en contra de la iglesia y yo no sé por qué es el temor yo no sé por qué es el temor ellos le tiembla no pues es una cosa increíble oye en el mundo hay men 200 países que están registrados en 188 países se permite el aborto en esas tres causales de una u otra manera si la madre corre peligro que se permita un aborto terapéutico y en 12 países que usted lo busca lo más atrasado en términos económicos en términos cultural el atraso hecho y República Dominicana está dentro de esos 12 atrasados y y óigase eso no hay forma porque es que es que es que es que los políticos dominicanos son doble moral son farsantes engañan a este pueblo Luis Abinadez si sabía que después no debió engañar a este pueblo y decir que él apoyaba eso pero lo mismo fue Danilo Medina y Leonez Fernández Emma Leonez Fernández porque eso lo dijo públicamente un periodista dos periodistas que conversaron con Leonez Leonez estaba de acuerdo y sin embargo para no buscarse el lío con la iglesia llamó a a que no se opusiera ahí hay 105 diputados que dicen que están en contra del aborto y los diputados son como 170 porque hay varios diputados que son de de Pahela en que eso no se menciona eh o sea que que hacen mayoría los que se oponen a las tres causales eso es muy difícil eso es muy difícil porque es que este es un pueblo muy conservador quizá en 200 años cuando la mentalidad de este pueblo cambie y que se reconozca el derecho de la mujer a decidir su cuerpo su problema de dignidad y que la cuestión de salud y científica y que la cuestión de Estado no tenga que como hicieron Estados Unidos y como hizo Francia oh en Estados Unidos entraba una escuela en los años 60 era obligatorio hacer un rezo claro hoy dijeron esa gente no es que es que es que aquí una cosa es el Estado y otra cosa es la Iglesia y se respeta y que quiera pero el Estado el Estado no puede ser dirigido porque por eso que esos países fundamentalistas de los musulmanes están porque confunden el Estado y la religión y convierten los Estados en en Estado religioso los musulmanes que el que no sabe qué es de esa religión lo fusilan lo asesinan una cosa absurda y se cometen los peores crímenes a nombre de todas esas concesiones atrasadas y bueno olvidémonos de eso yo no me hago ilusión para nada para nada porque estamos en uno de los países más atrasados del mundo que es República Dominicana de lo más atrasado oiganlo bien de lo más atrasado como decía un dirigente político amigo mío que yo después con el tiempo fue que entendí dice mira este es un pueblo de taparrabos usted sabe lo que quería decir con eso men de indio aunque usted lo vea vi que con cadena y guillo y esta comparonería mentalmente somos indios nos vamos a la pausa y venimos con los temas que tenemos hoy adelante señor director